¿Qué piensas? ¡Bajen, bajen los tres! ¡Los tres bajen ya! ¡No te regalen, no te regalen! Martín, saluda. ¡No te regalen, no te regalen! ¡Déjalo que haces un poquito! ¡Allá, allá al fondo! Sé de amarillito, da cólera. ¡Baja, baja, baja! ¡Jota, baja, baja! ¡Jota, corre, ayuda! ¡Ayuda, Jota! ¿Todo bien? ¿Veo a Ricardo? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Acá todos tienen el mismo nombre! ¡Todos se llaman huevón! ¡Casi! ¡Veo a Chacos al lado!